Bueno, en el año 60 mis papás se mudan, acá a General Rodríguez, veníamos de Alberti, y construyeron para nosotros la casita que es la administración del museo, porque en ese tiempo le daban a los parroviarios, a los capataces, le daban vivienda y los trasladaban, así como es con los militares, con cada censo nuevo los trasladaban del lugar. Así que yo vengo a Rodríguez con 8 años, y a partir de ahí viví en esas casitas hasta que me casé en el año 73. ¿Y hay una foto de tu casamiento? Esa foto que está acá, ahí están las fotos nuestras que nos pidieron cuando se inauguró el museo, y esa foto está porque la señora que era nuestra vecina, nuestros queridos vecinos, era modista, y fue la que hizo mi vestido de novia. Entonces, yo estoy saliendo de ahí, de esa casita, vestida de novia, con mi papá del brazo. Y yo no tenía esas fotos, esas fotos las sacó Alicia, que era mi amiga. Como recuerdo, yo la verdad que tenía fotos del casamiento, de todos lados, pero no tenía la foto saliendo de la puerta de la casa de ella, vestida de novia. ¿Cómo era vivir en los años 60, en general Rodríguez, en estas casitas? Bueno, al venir del campo era toda una novedad. La casita era nuevita, recién construida para nosotros. El ferrocarril tenía muchas ventajas, si bien nunca fueron grandes sueldos, pero, qué sé yo, al vivir en este peredio, teníamos agua corriente. Realmente, para la gente que viene del campo era toda una novedad, y acá en Rodríguez había poca gente que tenía agua corriente. Estaba siempre bien cuidado, todos los años mandaban para que pintaran, para que cortaran. Todo este predio, de ahí adelante, todos los chicos que vivían en esta manzana, se juntaban a jugar porque no había riesgo, no había peligro. Entonces, todo ese pedacito estaba, ese trozo que era nuestro campito de juegos, estaba lleno de chicos, así que jugábamos hasta que las madres pegaban el grito a la hora que anochecía, a verano e invierno. ¿A qué escuela ibas? A la número 6. ¿Que está acá a 4 cuadras? Sí, acá, sí. 4, 5, 6 cuadras. Y claro, antes no, iban los papás a las escuelas, a llevarnos al colegio. Así que todos salíamos caminando, muchas iban a la escuela de hermanas, y otros iban a la escuela 6. ¿Hasta qué año viviste aquí? Hasta el año 73, que fue el año en que me casé. ¿Y a dónde te fuiste a vivir? A Merlo. Y después, en el año 94, volví, y ya mi hermano había puesto negocios, y ya me vine, soy docente. Renuncié al colegio y me vine a trabajar con mi hermano acá, Rodríguez. Además que pensaba que mis papás eran grandes, soy su única hija mujer. Tenía dos hermanos más chicos, ahora queda uno solo. Y yo decía, no, yo tengo que venir y estar cerca. En realidad no me acostumbré, me gustaba Rodríguez. Yo creo que el primer día que salí caminando por la Pedro Abuela, y llegué a la plaza, dije, ah, estoy otra vez acá. Es mi pueblo, es el que yo recuerdo, porque de los años en que vivía en Alberti, era chica, me acuerdo muy poco. Visitás hoy el museo, ves tu casita histórica, hoy convertida en un centro cultural. Y es una emoción. Mi hija, por ejemplo, que vivió muchos años con, recuerdo a su abuelo, no puede entrar a la casita, porque se emociona de tal manera de ver, ¿no? Porque, bueno, son sus años felices igual que los nuestros. Yo siempre digo, a lo mejor no tendríamos grandes cosas. Los chicos de la escuela me preguntaban si tenía una casita de chapa, y yo les contaba que la casita era de material, pero que estaba forrada, porque todas las dependencias de los ferrocarriles estaban forradas con esas chapas grises. Pero yo, la verdad que era súper feliz. Yo lo único que me acuerdo de lo feliz que era, mis papás trabajaban todo el día. Mi papá salía del ferrocarril, se cruzaba acá enfrente, cortaba carne hasta las 7 de la noche. Pero era un año de mucho trabajo. Donde está la plaza, mi papá tenía una quinta. Y era la quinta de todos, porque cuando daban salida, había patas, había por doquier. Cuando había habas, también. Entonces, bueno, si había selva, se repartía. Pero todo era así, con los vecinos. Fue una época muy feliz. Y la abuela, la abuela de Alicia, que todavía Alicia suele venir y estar, que era la casita al lado, cocinaba, hacía los pasteles más ricos que comía en mi vida. ¿Cómo se llamaban los vecinos de apellido? Ellos eran caminos, caminos de apellido. Y como la señora cocía, la abuela cocinaba. Y ella era la que hacía. Ya cuando sentíamos el olorcito, empezamos a caminar por ahí adelante. Eran otras épocas. Sí, se vivía de otra manera. Yo lo que le contaba a ella, que lo que más me acuerdo de esa casita, que en una de las habitaciones había un sótano. Esos sótanos antes se usaban como cava, una cosa así, para guardar toda la mercadería, porque la heladera recién empezaba la época de la heladera. Antes se usaba fiambrera bajo los árboles. Parece un siglo todo eso. Y bueno, y la heladera poco. Yo me acuerdo cuando nos compramos heladera, llegamos acá, nos compramos heladera. Para mí era toda una novedad, porque claro, eran adelantos que al no haber electricidad en el campo, todo eso no teníamos. No era tampoco tan campo, porque vivíamos en los predios de las estaciones. Pero ciertas cosas no habían llegado. Estaban nada más que en el centro a centro de cada pueblo. Y hoy disfrutando estas jornadas junto a la nieta. Sí, siempre que podemos venimos, nos damos una voltita. Este es un espacio hermoso para nosotros, para mí. Y también costó superar la parte en que estuvo abandonado. Yo, cuando veía que todo estaba tan... Cuando recién me mudó a Rodríguez, todo ese predio estaba super abandonado. Entonces, ¿yo qué hacía? Para que no me agarrara esa tristeza, pasaba por la esquina o pasaba por allá atrás y no miraba si tenía que venir. Porque me daba tristeza por lo tan abandonado. Y bueno, cuando lo recuperaron fue una cosa hermosa. Porque así como pasamos nosotros, deben haber pasado después de nosotros otras familias. Lo que pasa es que en el año en que los ferrocarriles se privatizan, todo esto queda abandonado. Y ahí fue cuando algunas familias quedaron de ferroviario, después los ferroviarios se fueron, creo que las casitas fueron tomadas. Y ahí fue cuando todo quedó, no se hizo nunca más nada y no se la cuidó. Y hoy una realidad distinta. Completamente diferente. Toda esta propuesta me parece maravillosa.